Este es el barco humanitario Louis Michel, financiado por el artista británico Banksy. Su tripulación pide ayuda urgente porque está ese buque al máximo de su capacidad. A bordo llevan a 219 personas rescatadas del mar y también a un fallecido. Los últimos 33 localizados siguen de momento en una barcaza porque no caben a bordo del barco. Ahora están a unas 90 millas al sureste de la isla italiana de Lampedusa.